y ahora vamos a pasar al nueve meses de barrica. Este es un vino roble, pero que no tiene nada que ver con los robles típicos de la Ribera del Duero. Esto es un vino que podría ser un crianza de cualquier acabo de la vida. También muchas frutas, pero ya con un pequeño toque de barrica. Muy rico. La olla es buena. Pasamos al nueve meses de barrica. 9, 10, 11, depende, pero mínimo 9. Sin ninguna duda. Este es un vino que es exactamente igual que el anterior. Es un varietal 100% tempranillo, vinificado distinto. Pero fíjate este vino, que equilibrar está con la madera, con la fruta. Este es un espectáculo, la nariz de este vino. Este es un vino joven, del 2012. Nueve meses de barrica, en nueve meses. Puede tener diez, pero entre nueve y diez meses tienen estos vinos. La boca. Como tener vino tánico, elegante. Es amable. Ha pasado con facilidad. Fíjate qué largo es en la boca, qué equilibrar está con la madera. No te molesta para nada. Esas pinceladas de madera. Son vinos que gustan a la gente, ¿no? Pues están bien hechos. Son vinos... Son vinos... No, no, son... No, no, son vinos que... Para hacer estos vinos tienes que tener buena base, que es la materia prima. Esa es la realidad. Es un vino... Es un vino de los de verdad. De los de verdad. Y este vino, ya digo, en Catacía se ha cargado mucho. Sus tiempas tienen que ir khabar a la realidad, pero sí.